Música 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 Ay Carre, dice Chivo Wallet, 30 para Zambita, 20 para Roche, 20 para Lucy, dice, Ay Carre 2. Yo te lo voy a multiplicar, Ay Carre 2. Que les tenga bien de salud, que aquí te esperamos. Qué weque, uuuh, como está el familión. Muchísimas gracias, Ay Carre. Gracias, Ay Carre 2. ¿Y está mi ozón? Sí, es un telemundo distrito. Gracias, bienvenciones, muchas gracias. 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 Y que sigan a pieza. Muchas gracias, bienvenciones a Isabel. Gracias. Y que sigan a pieza. ¡Esto! ¡Ay, qué doce de mala, Santa Neca! ¡Venga, arrebatame! ¡Venga, arrebatame! ¡Venga, arrebatame! Gracias, Tomy. Gracias, Tomy. Roche también. Roche. A la chima del Sandrita le mandó a Roche. ¿Aquí, Roche? Aquí. Aquí, Roche. ¡Ay, Carle, pues todo de bendición, Roche! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Cardos! Gracias. ¡Dos 20 dólares! ¡Eso lo va a compartir con mi vida! ¡Gracias señores! ¡Ya estamos en sintonía! ¡Venga, loca! ¡Galero! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado.